Música Me hablaste de Dizarli, ¿a qué otros tangueros de aquella época dorada conociste? Bueno, estaban todos. Fijate que en esa época, por ejemplo, estaba Juan de Arienza, con el cual yo tuve después amistad, a pesar de la diferencia de edad, que fue contratado muchas veces por Uruguay. Era prácticamente como el caso de Vinicius, ¿no? Esos seres que quedan consagrados en el corazón de... Y era un tipo muy macanudo. Después estaba, imagínate, como te dije, Dizarli para mí es muy importante porque todas las noches lo íbamos a escuchar. Corrientes no era la Corrientes actual, era una calle chiquita, ¿no? Era la calle Corrientes, la cual, fíjate, yo era un joven con mucho deseo de triunfar y con mucho deseo de trabajar al mismo tiempo, pero a la noche me gustaba mucho divertirme. O sea que yo me cambiaba el overall 513 que tenía como número en la espalda del trabajo y me ponía mi traje al estilo Divito, porque Divito hacía en ese momento una moda muy especial de mujeres con cintura apretada y pantalones, aquellos fungis. Las chicas de Divito. Las chicas de Divito. Así que salíamos con el propio Divito a buscar chicas, a descubrir las chicas que se vestían a la moda de él. Fue un momento muy especial. Yo era, como te digo, un hombre joven con ganas de triunfar y aceptando todos los desafíos a tal punto que terminé vendiendo velas de este harina en todos los almacenes de Córdoba. Las velas se llamaban rancheras y rancheritas. Para vender, mejor inventé un verso. En el campo, en el camino, en el rancho, en la tapera, todo buen gaucho argentino consume velas rancheras. Te podés imaginar que vendí velas hasta en los velorios. Pero fue un momento muy lindo. Recorrí así 300 pueblos de Córdoba. Huincar, Relancó, Área, La Bulaya, Río Tercero, Río Segundo, Ascochingate. Los recuerdo todos, porque esos recuerdos son imborrables. ¿Y los deportistas? Lauce, Gatica, Moreno, Pedernera. Conocí a todos, incluso a Candioti, el león de Quillá. Un nadador, hay que explicar. El nadador, claro. O Vito Dumas también, que era el aficionante solitario de la soledad. ¿Por qué te venís de Buenos Aires? Vengo de Buenos Aires porque me contraigo a Aftosa. Fíjate qué curioso. Como yo he trabajado de tipógrafo en la Fabril, esa zona estaba realmente envenenada por el antimonio. Y entonces me pesco yo, tomando la leche, en mal estado, me pesco una Aftosa y el doctor Avellaneda me recomienda que vuelva al Uruguay. Y ahí cuento entonces con el apoyo generoso de mi hermano Miguel, que me espera en Colonia y que estaba deseando, además, que yo volviera. Como siempre pasa con los hermanos mayores, piensa que vos te descarriaste. Y me quiso tener con él. Y yo ya venía con mucha experiencia publicitaria. Ya había trabajado en Berger Compañía, había trabajado con Ricardo Puredón en la calle Corrientes 4, 47. Tengo mucha memoria para ese momento porque es un momento que me siento muy orgulloso de lo vivido. Y así que volví a Uruguay y fundé con Miguel una compañía de publicidad en competencia con aquella compañía de Melco de la Argentina, que eran los slides, los diapositivos que se exhibían en los cines. Se llamaba Exeter. Por supuesto, ahí yo tocaba todas las teclas del órgano porque yo hacía los dibujos, le pasaba la gelatina, después los llevaba a los cines subiendo las largas escaleras que me llevaban hasta la parte de arriba. Ahí tuve un gran compañero que se llamaba Santoro, un dibujante excepcional del cual yo aprendí muchísimo. Y después fundamos Uruguay al Día. Un gran éxito. Que fue un noticioso que se pasaba cada 15 días gracias a la visión de Martínez Arbolella, Joaquín Martínez Arbolella. Ahí también hice las primeras armas en el cine junto con los dos camaraderos extraordinarios a quienes les debo mis iniciaciones del cine, que eran Blanco, Musitelli y Muccinelli, eran los tres reyes magos del cine en ese momento. Hiciste una película La Vuelta Ciclista. Y ahí entonces me quise independizar como siempre esa locura mía de ser independiente y fundé con un alemán que se llamaba Gunter Graetz. Fundamos una compañía que se llamó Sonocolor. Sonocolor entonces se hizo con el ánimo de hacer cine. Y a mí se me ocurre, como yo admiraba mucho a Tilio François, seguir a Tilio François por toda la Vuelta Ciclista. Y ahí hicimos los focos para iluminar. Me acuerdo que los hicimos con espejitos, rompíamos espejos con un martillo y los íbamos pegando con cona para iluminar mejor. ¿Caminos de tierra? ¿Los ciclistas eran...? Bueno, en ese momento podía comprarme un auto y compré un estándar chiquito, convertible, que pusieron dos banderas y ahí partimos como si fuéramos Orson Welles. Y bueno, la película fue un fracaso porque creo que ni la llegamos a armar. Había parte maravillosa, había parte de un desastre, entonces no nos animamos a mostrarla. Se quema todo... Cuando estabas ahí en Uruguay al día que estaba el 18 de julio por el cordón, hay un incendio enorme que se te queman... Se quema todas las cosas y tu pintura. Se quema también. Desgraciadamente teníamos con García Otero y todos teníamos una banda de trabajo ahí maravillosa, pero no sé cómo fue que empezó la chispa y se encendió todo en la calle el 18 de julio. Hasta ahí eras dibujante, o sea, porque en aquel momento... Balmuceaba. Claro, pero en aquel momento los dibujantes tenían un gran futuro, no como ahora que una computadora hace toda la publicidad. Antes las publicidades eran dibujos. No, no, eran dibujos, sobre cartulinas, lápices muy malos, ahora pueden manejar lápices. Siempre vengo ahora de dibujar en Palermo. Tenés tintas especiales, pero fue realmente un momento muy especial mío y al llegar de Buenos Aires yo me doy cuenta de que Montevideo estaba ausente de folclor, que era de tal sequedad, estaba deshabitado de alma, decía yo. Falta la tristeza del tango que hay en Argentina, falta la mujer del cabaret, no sé a dónde voy a rumbear pintando. Y es ahí que yo un día... Ahí es como una estrella, aquella estrella que te puso Dios, la Divina Providencia, te marca una estrella con una comparsa que aparece. Exacto. Y ahí entonces yo voy a pintar al barrio sur. Seguís la comparsa, ¿no? Sentís tocar algo, contá lo que... No, yo fui primero... Me gustaba andar en carro de basurero. Yo veía la ciudad desde arriba, de otro ángulo, por eso las primeras pinturas mías aparecieron filmadas como desde arriba, como tomas aéreas. Y ese día que yo voy atrás del cementerio a pintar los carruajes... Expliquemosles a los jóvenes, a mí me encanta, sobre todo para los televidentes jóvenes, la basura se recogía con carros que eran de lata enormes tirados por mulas. Tirados por mulas cascabeleras. Y todos los carros de la ciudad de Montevideo salían de atrás del cementerio central ahí en Palermo y el barrio sur. Y yo me daba el gusto de subir en esos carros y salir a dibujar las casas de área increíble, ¿no? Hasta que un día, en los almohones de la Navidad, siento unos tambores que estremecían el barrio. Yo digo, ¿pero qué será eso? Y me acerco y me encuentro con una pequeña comparsa, una comparsa triste, una negra vieja llena de joyería que se sostenía con su abanico en el aire, un viejito gramillero mirando al cielo tratando de descubrir medicamentos para el mal de amor, un escobero de lujo que Fernancio Valdés decía que los escoberos de lujo embarren en el cielo del carnaval. Y atrás venían cuatro tambores quemantes con la sangre ya volcada sobre la lonja, machacando duro. Un oso margarita, también hecho de arpillera, que era un oso que asustaba a los chicos en los barrios, también se agitaba de vereda a vereda buscando vintenes y naranja, porque nos regalaban más que vintenes, nos regalaban fruta. Yo me quedé tan magnetizado por ese sonido, por ese color, esa aristocracia de color, porque eran muy pobres, que lo seguí. Me prendí en coladera y llegué a la puerta del convenio del medio mundo, que siempre digo que fue, la vi como una garganta y me dejé tragar. Los dientes eran las ropas tendidas, subí por la escalera sin darme cuenta que por esa escalera subiría a tocar el candombe. Y el candombe entonces fue la raíz de mi pintura. Ahí en la pieza de la Yacumenza, vivía al lado de una brasileña que decía Yacumenza, un ruido, decía cuando tocábamos los tambores. Ahí yo entonces guardaba mis petates, guardaba mis cuadros debajo de los, entre el jergón y el colchón, porque los pintaba sobre el cartón. Y ahí también almacenaban sus sueños los tambores, la gran comparsa que fue Morenada. Los conventillos, que bueno, hoy ya no existen, eran grandes, como galpones, pero llenos de habitaciones que daban todas a patios centrales y había dos o tres pisos, ¿verdad? Donde vivía la gente normalmente, que hoy llamaríamos carenciada. Y el medio mundo era todo un símbolo en la calle Cuareín 1080, ¿no? Y ahí aprendí a vivir, bueno, aprendí a comprender... Alquilaban las piezas, o sea, te alquilaban. Se alquilaban, sí. La gente que te alquilaba las piezas. Doña Gregoria era la capataza a quien obedecíamos ciegamente, era la que ordenaba para que el patio estuviera siempre limpito, era la que nos pedía que calláramos las voces, los tambores, a ciertas horas, era la que alimentaba la Navidad haciendo las colectas. Una mujer excepcional, era la madre de la mujer de Juan Ángel Silva, un hermano, como yo digo, del Colón, que fue realmente mi hermano. ¿Cómo llegaste a Morenada? A Morenada llego porque Juan Ángel Silva, que era la base de los tambores de Añoranzas, al desistir a Añoranzas de salir, este muchacho Juan Ángel forma Morenada. Justamente yo le pongo el nombre de Morenada, inspirado en el libro de José Luis Lanús, que es un escritor argentino, que había escrito el libro Morenada. Ahí aceptamos el nombre y empezamos a correr una tradición que duró 50 años, hasta que fue descalificada hace dos años por no inscribirse.